Música Buenos días amigas de misanalejo.com Nos encontramos ahora viernes 16 de noviembre en el centro escolar de San Alejo, CEDESA Así que en donde tendremos una reunión de rendición de cuentas Del dinero que el gobierno entrega a las escuelas Que bonito porque para mi cuenta que yo sepa nunca habían hecho este tipo de actividad Entonces y que bien porque podemos aprender mucho de esto A la extraparencia y un verdadero ejemplo Así que tanto como las escuelas y como gobierno municipal y gobierno nacional Deberían tomar ejemplo de esto Así que verdaderamente antes de que esta directora estuviera manejando los destinos de la escuela Se escuchaban rumores de que no querían escribir a sus hijos, los padres de familia Por problemas de los rumores que escuchaban de drogadicción Que aquí solamente vagos se metían a estudiar Pero desde que la directora entró a mando de la dirección de este centro educativo Las cosas cambiaron Así que también los padres comenzaron a escribir a sus hijos Ahora esta escuela es una de las mejores de San Alejo Así que para ustedes informó el reportero Rui Roberto Carranza Y Reinaldo Castro para ustedes en misagaleos.com Y felicidades a la directora Como ven, hablamos allá en el número de padres de familia Alumnos La reunión de ella estaba para las 9 Pero comenzamos que a las 10 Y ahí han dado corre y corre Entonces Vamos a darle inicio Vamos a llamar primero lo que es a los miembros que van a estar en la mesa de honor Los que están y los que no están Pues yo sé que su gente aquí va a estar, ¿verdad? Como Tenemos a la licenciada Erika de Guatemala A la mesa de honor La señora de Andro Carranza Alemán Chavo de la Policía Nacional Civil Consejo Consultivo Oscar René Reyes Ahí está Y Marta Miel Barrera, alcalde municipal No vino Consejo Consultivo Raimundo Antonio Mila Bonilla Miembro de la ADESCO Ana Francisca Romero Miembro de la ADESCO Ana Francisca Romero Miembro del CDE La niña Mercedes Del Socorro Méndez Después se va a incorporar Seguidamente tenemos al profesor jubilado Don José Adán Paz Alumnos de noveno Este Ramón Alexis Reyes Ramón Alexis Reyes Que se va a incorporar después Porque él está en la En la reunión, ¿verdad? Directora de la Casa de la Cultura La niña Ana Vete Elizabeth Ana Elizabeth Bueno, esperamos que en el recurso de la actividad Pues se incorporen los demás miembros Como padres de familia Sé que es difícil, ¿verdad? Que estemos todos Porque hay tres, cuatro reuniones A la misma hora Está el CEPLAS La República de Argentina La Parvularia Y San Alejo Y en todos los centros Los padres tienen hijos Así que yo siento que la licenciada Pueda estar en todas ¿Verdad? Pero difícilmente Ella prescribió acá Y es de dar un fuerte aplauso Por preferencia De igual forma El cabo José Leandro Carranza Alemán Y la niña Vete Don José Serán Paz Fueron todos invitados De otro centro Y aquí los tenemos Viene aterrizando Don Héctor Orlando Molina Pueden pasar a la mesa de honor Don Héctor Orlando No busquen nombres Esperamos que se esté incorporando Y aquí vamos a tener Alguien que nos colabore Para poner ahí En la mesa de la computadora Ahí va a estar el cabo Carranza Buscamos ahí un escritorio El himno nacional ¿Por qué vamos a cantar El himno nacional? Porque somos salvadoreños Porque somos salvadoreños Y porque tenemos alumnos Aquí en la actividad Bienvenidos a los alumnos Y es un valor Es un valor A los hijos Los papios Que yo siento Que se ha estado perdiendo Pero que el centro Escolar de San Alejo Está rescatando Ese valor ¿Cómo lo estamos rescatando? Cantando el himno nacional Todos los días En los actos cívicos Al igual la oración A la bandera En esos actos cívicos Se practican Los diferentes valores Como es el respeto A los involuntarios ¿Verdad? El valor del respeto La solidaridad Etcétera Están ellas acá presentes Y cuando suene El himno nacional Todos con la mano A la altura del corazón Y vamos a cantar Así que un nivel En el momento Con la presencia nacional Porque el alcalde Y parte de la parada Se ha coordinado Pero asistido Para la reunión Sí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Luego tenemos la agenda que dice inscripción de asistentes. Ya se hizo, ¿verdad? ¿Quiénes no se han anotado en la asistencia? Niños, jóvenes ahí, los que no van anotando. Van entrando más niños, maestros, pónganlos ahí la niña Claudia. Pase a sacarme, a tocarle el nombre a los, la asistencia a los compañeros y a los demás padres que no, que no lo tienen. Y ya va a andar sacando la asistencia de lo que falta para que avancemos. Luego tenemos salud y bienvenida. Higno nacional, objetivo, informar a la comunidad sobre la rendición de cuentas. Punto artístico, presentación de informe de rendición de cuentas, logros ilimitantes y al final otro punto artístico. Ya se había dado, ¿verdad? Lo que es el saludo. Ya cantamos el himno nacional. Ahora vamos a leer el objetivo donde dice informar a la comunidad sobre la rendición de cuentas. ¿Qué entienden ustedes por ese objetivo? A continuación lo vamos a ver, poco a poco. Informe de rendición de cuentas de indicadores de logos. En la matrícula general del Centro Escolar de San Alejo del año 2012, 12, tuvimos una matrícula de 150 niños y 123 niñas que hace un total de 273. Luego los repitentes son 8 varones, 6 niñas, total 10. Sobre edad, 13 varones, 7 niñas, total 20. Deserción, varones, 6 niñas, 4, total 10. ¿Por qué hay deserción? Hay 10 niños de deserción. ¿Por qué creen ustedes que se van los niños? ¿Por qué no asisten ya al Centro Escolar de San Alejo? Hable, digan por qué. ¿Algún padre de familia conoce alguna razón por qué el niño se retira? En estas últimas tres semanas, o sea, después de haber dado el resultado del refuerzo del rendimiento académico, el segundo, yo siento que ahí se retiraron varios. Les di una pista, digan, los alumnos, padres de familia, ¿por qué creen que hay deserción? Para mí, mi forma de deserción está. Les voy a hablar como madre, ya no como la directora o la maestra que tienen enfrente. Si yo sé que mi hijo va mal en el segundo trimestre, no le ayuden en el primero, porque si viene mal en el segundo es porque en el primero también salió mal. Entonces, no quiero que en el tercero me lo vayan a focalizar ahí y no verme yo al frente de ustedes. ¿Qué hago? Yo saco a mi hijo, salí de todos modos, ya vas a pasar el grado. ¿Qué hace este niño en estos días? Yo admiro aquello que me dicen, hablando con algunos padres y los heres y tal, y me dicen, no, es que fíjense que yo, en vez de, de todos modos, yo ya sé que no va a pasar, mejor lo mando a trabajar, buena idea, que lo aprovechen. Y aquellos que andan en el parque, en las esquinas, ¿creen ustedes que hacen bien para mí que mejor esté en el centro escolar, aunque en el cuadro de refuerzo académico vaya reprobado? Entonces, es una pregunta que les queda una incógnita a ustedes como padres de familia. ¿Por qué dejé yo de que mi hijo me mandara? No, papá, yo dejo, espero, por todo modo, la maestra me dejó, me reprobó el grado. Aquí nadie aplaza o va a reprobar a sus hijos. Son sus hijos y ustedes los padres de familia. ¿Por qué digo los padres de familia? Porque los niños pasan más tiempo con ustedes que con nosotros. Con nosotros solo pasan de 7 y... Les estoy hablando de 7 y 15 y aquellos que vienen a las 8, a las 8. Estamos hablando de 4 horas, ¿verdad? Tienen más tiempo con ustedes. Así es de que pensemos bien en esa decepción y el por qué los niños se retiran. Promovidos, ahorita no les puedo dar un total de promovidos. Porque no tengo yo ese informe. Lo voy a tener hasta durante la semana. Les podría hablar de primero, segundo y tercer grado. Que todos llevan una secuencia hasta llegar a tercer grado. De cuarto grado, sí, ¿verdad? Ya hay un tope. Ya está, como dicen, el tropiezo o la falta de responsabilidad o de comunicación para con nuestros hijos. Luego tenemos resultados académicos. ¿Qué entienden por resultados académicos? ¿Qué entendemos por resultados académicos? Bienvenido. Salieron en el segundo o trimestre 10 niños con menos 5. 5 niños con 10, con 10 niños con 5 de nota y 12 con más 5. En matemática, 10 con menos 5, 10 con 5 y 12 con más de 5. En estudios sociales, en estudios sociales, menos 5, 8, 5, 12 más 5, 12. En ciencia, menos 5, 8, 5, 12 más 5, 12. Inglés todavía no han llegado a esa fase. Segundo grado, tenemos 10 niños en lenguaje. En matemática, 10 niños con menos 5, 10 niños con menos 5, 10 niños con menos 5 y 18 con más de 5. Estudios sociales, 10 niños con menos 5, 7 con 5 y 23 con más de 5. Ciencia, salud y medio ambiente, 10 menos 5, 11, 5 y 19 menos, 19 más 5, perdón. En tercer grado, 5 menos 5, 10, 5, 23 más de 5. Es el lenguaje. En matemática, 5 menos 5, matemática, 5 menos 5, 10 con 5 y 23 con más de 5. En estudios sociales, 4 con menos 5, 8 con 5 y 26 con más de 5. Ciencia, 5 con menos 5, 12 con 5 y 21 con más de 5. Hace un total de 23% en lenguaje. O sea, en el segundo trimestre, ustedes van al tercero, van a observar que ha habido una mejora en este ciclo. Tenemos un 23% en lenguaje. Lo que son menos 5 que se han quedado. Pero eso, al final ustedes van a ver que han habido logros o mejoras en cada uno de los niños. Tenemos en cuarto grado, 33 niños. Es la matrícula. Tenemos dos niños menos 5, 4 con 5 y 27 con más de 5. En matemáticas, 6 menos 5, 8, 5, 19 más 5. En estudios sociales, 4 menos 5, 3, 5 y 26 más de 5. En ciencia, 4 menos 5, 5 de 5 y 24 más 5. Quinto grado, en lenguaje, 8 menos 5. En matemáticas, 7 de 5 y 16 más de 5. En matemáticas, 13 menos 5, 8 de 5 y 10 más de 5. En sociales, 3 menos 5, 5 de 5 y 23 más de 5. En ciencia, 4 menos 5, 3 de 5 y 24 más de 5. En sexto grado, tenemos 2 niños menos 5, 3 de 5 y 22 más de 5. En matemáticas, no hay niños con menos 5. Todos van más de 5. Con 5 están 2 y 25 con más de 5. En ciencia, 2 menos 5, 5 menos 5 y 23. No me equivoco. Por aquí voy, sí. Estudios sociales de segundo grado, ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña? Joana. ¿Cómo se llama la niña, mi mientita? Joana. Todos la conocemos. Día de la madre. ¿Se recuerdan que se les celebró el Día de la Madre? Sí, ¿verdad? ¿Qué no están todas las mamás? Estoy aclarando. Esta no es una asamblea general, ¿verdad? O es que ven pocos. Día del alumno. Ahí ven alumnos del centro escolar. No ven alumnos de otro centro. Porque yo no he ido a tomar fotografías allá a otro centro escolar para traerlas y ponerlas acá. O alguien dice, no, yo no estoy ahí. O, no, eso que aparece no es de este centro escolar. ¿Lo conocen alumnos, compañeras? Sí, ¿verdad? Se les celebró el Día del alumno escolar. ¿Cómo es el Día del alumno? Tenemos una caminata. Ahí sí, van a observar varias caritas. ¿Por qué? Porque era un equipo de maestros, alumnos de diferentes centros escolares. No solo de los cuatro centros de acá. También venían de Santa Rosa, de Yucuaquín, de Pasaquina. Bueno, en todos los lugares. Ustedes son testigos de cada una de esas caminatas. Por eso van a ver otras caras. Luego tenemos la celebración de la Semana Cultural. ¿Se observarán ahí algunos o no están? Sí, ¿verdad? Se celebró la Semana Cultural creo que del 20 al... Del 20 al 24. Pero los niños siguieron celebrando porque les encantaba, ¿verdad? Yo vi que se motivaron y ojalá porque el siguiente año se sea. ¿Van a decir ahí por qué bailan con el uniforme? Porque no tienen los trajes deportivos. Tal vez que aquí salen algunos dos para el otro año. Este de enero del 2012 para la confección de camisas y blusas. Dieron 299.50 yardas, calor por yarda 269. Haciendo un total de 805.66. Para confección de pantalones y faldas, 274 yardas. Valor de la yarda es de 365. El total, 1.010. Total de inversión de tela de la primera confección es de 1.805.76. Hubo una segunda entrega de telas. Para confección de camisas, 299.50 yardas. A 2.69, siendo un total de 8.05.66. Para confección de pantalones y faldas, 273 yardas. A 3.65, valor 996.45. Total de inversión, 1.802.11. Luego ahí tenemos algunas alumnas preparando unos paquetes de uniformes para ser entregados a cada uno de sus hijos e hijas. Tenemos algunos alumnos ahí del segundo grado con su uniforme. Y muestra, ¿verdad? Que sus hijos se han puesto sus uniformes. Y ha sido entregado. Entrega de zapatos. Alumnos del segundo grado también. Útiles escolares. Paquetes escolares del 2012. Tenemos útiles escolares. ¿Cuánto se recibió para útiles escolares? Tenemos 1.735.75. A esto se le canceló al proveedor Oscar René Mendoza por entregarnos 245 paquetes escolares. Zapatos escolares son 3.558.75. De igual forma se le canceló la factura a la niña Elvira Ventura Deportivo. De uniformes se recibieron 4.830.00. De esto, sí voy a aclarar algo. En los segundos uniformes ya se canceló lo que es la mitad. Que si no me equivoco sale en 2.415. Ya se canceló el primer uniforme. El segundo uniforme no se ha cancelado. ¿Por qué? Porque el depósito no ha llegado todavía aquí a la unión. Así es de que, pero sus hijos sí, ¿verdad? ¿Quiénes no han recibido los uniformes? Ya todos. El segundo uniforme ya lo recibieron. Ahí están dos uniformes pendientes. Pero son de camisa y pantalones. Estos ya están pendientes que lo esté elaborando el proveedor. Luego viene un total de 10.124.50. Esos fueron los gastos en los tres paquetes escolares. Hay una sobredemanda por 25 alumnos. Estos son aquellos alumnos que no se anotan cuando uno les dice. No me lo van a creer, pero el año pasado viene ahí y dice, ¿Va a poner eso en la escuela? ¿Lo voy a poner aquí? ¿Va a poner allá? Sí, ya andaba anotándose. Y no van a creer, pero el día que estaban entregando los útiles, yo veía cada quien ni creer había visto el día de la matrícula. Y entonces se anotaron, aquí es donde esté el error. Y faltan, en el caso del uniforme, pues faltan estos niños. Los paquetes, todos los recibieron. Tenemos útiles escolares, 190. Y de uniforme, 245. Haciendo un total de 431.50. ¿Por qué no aparecen zapatos? Porque zapatos no entregaron dinero, sino los zapatos. Aclaro en estos uniformes que, tengo varios uniformes ahí en la dirección y algunos pares de zapatos, tres o dos pares de zapatos. No los he querido mandar a la departamental, esperando la matrícula del otro año, ¿verdad? Pero en vista de que cuando el padre no viene a retirar los zapatos de sus hijos o paquetes escolares en general, estos van a ser enviados a la departamental. El primer presupuesto también, ¿verdad? Fue por el MINED, donde se hicieron los gastos de material didáctico de 4, de 564.66, mobiliario 220.5, operación logística 8.83, material de aseo 66.60, mantenimiento preventivo 389.99, contratación profesional 166.67. A esto sale un total de 1.417.00. Voy a dar un espacio para, tal vez me he equivocado en la suma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces a eso le sumamos, ahí sale 1.417.00. Ahí hay facturas y recibos y cheques, colillas de cheque y fotocopias. Ahí les estoy enseñando una hoja de liquidación, o sea, que este presupuesto ya fue liquidado, no se logra ver, pero es lo mismo que les he mencionado antes, los gastos. De igual forma, ahí están. Eso es que significa que yo ya liquide ese presupuesto, pero le puse esa hoja ahí. Tenemos el segundo presupuesto, donde dice material de aseo, material didáctico 551.49, mobiliario 55.00, equipo 51.35, operación logística 129.92, material de aseo 352.50, mantenimiento preventivo 221.18, contratación profesional 55.56. Hablamos de contratación profesional, son aquellos que se buscan para, por ejemplo, electricistas, ¿verdad? A eso se les cuenta la renta y ahí sale. Hagamos la suma, tal vez nos da 1.417.00. Eso es en cuanto al segundo presupuesto. Otros ingresos. De otros ingresos, tenemos los gastos, ingresos y egresos, saldo del año anterior, o sea, del 2011, teníamos un saldo de 25.5 de cafetín durante el año, de este año, ¿verdad? No, ya se está, no veo. 860, actividades extracurriculares, 542.40, donaciones 153, total de ingresos, 1.580.55. A esto le hacemos los egresos, material didáctico, 36.47, reparaciones menores, 34.50, material de aseo, 191.50 dólares. El señor Ringo Ochoa donó 3 dólares, señor Oscar René Reyes, 70 dólares. Estos 70 dólares de don Oscar René Reyes se hacen mención, pero no llegaron a nuestras manos. ¿Por qué lo hacemos mención? Porque él pagó el transporte de la banda regimental hacia el centro escolar para el Día de las Madres. ¿Se recuerdan que vino la banda? Sí, ¿verdad? Entonces, quien pagó el transporte fue don René y he de agradecérselo muchísimo. Pero ahí se le ponen los 70. Más claro, aquí entre también una colaboración que hubo de don Inmar René, don Inmar Daniel Barrera, ahí solo le pagó 150, fueron los que dio para el 15, pero también él colaboró con el transporte y no le pongo una una cuota ahí porque no sé cuánto él le pagó al transportista, ¿verdad? Al del bus. Eso él hizo el pago directo. Si yo hubiese tenido conocimiento de cuánto pagó, pues yo lo pongo ahí, que eso va a ser en el transcurso de este mes porque estos datos tienen que irse para la departamental. Luego viene planta docente pagado por el BINED y por la alcaldía municipal. Y la planta docente pues cuenta con mi persona, Segundo María de Carmen Cruz, Estela Marlin Cruz tenemos ahí lo que es elaborar alimentos recibidos leche, frijol, arroz, azúcar, aceite, bebida. ¿Quiénes elaboran los alimentos para sus hijos? ¿Quiénes? Los padres de familia, madre, ¿verdad? Y ahí están. Tenemos muchas fotografías pero como que los iba a cansar poniendo tantos. Tenemos todos ahí. Ah, se van a preguntar con mi de leche ¿cuánto recibe? Ahí está la factura tal vez alguien que quiera saber cuánto es lo que se recibe pues se acercan y lo vamos a ver tal vez por quien conoce los dulces pero la factura ahí están. No se reciben por sacos sino que por kilogramos. Recreos dirigidos. Tenemos los recreos dirigidos ahí vamos a ver si reconocen a sus hijos o no son del centro escolar. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Ahí se ve lo que es allá donde están saltando cuerdas los alumnos del tercer ciclo luego acá en este extremo los alumnos del segundo ciclo y aquí alumnos del primer padre, ¿verdad? Ahí están algunos padres. Concurso de oratoria. En esto varios niños han participado no solamente aquí en San Alejo sino también a nivel de la unión. En la unión ha ido la niña Jocelyn que me gustaría que le dimos allá en el parque. ¿Verdad? Yo siempre enfaticé eso no hacer al padre en gasto. Los trabajos que se presentan ahí no son los que se van a hacer con Durapax donde yo les dije cariñosamente no me busquen a don Luis Potocas ni tampoco a don Ramón ni tampoco ni a Carolina porque cuadro para ellos y poner esas notas no hay. Quiero trabajos. Si le hicieran una hoja de papel así como está ahí eso me van a presentar. Y eso lo recalqué y anduvo ¿verdad? Por ahí que el padre no gastara. Sí, fuimos felicitados no solamente por nosotros mismos lo que tiene la comunidad sino que a nivel departamental porque fue uno de los centros escolares donde no se sometió al padre en gasto. Trabajos humildes sencillos pero en la hoja me pasé. Tenemos unos puntos artísticos que los dejé al final para no tener ese no hay interrumpir sino la secuencia de los números porque lo que nos interesaban eran los números. Y para quitar el aburrimiento vamos a ver acá lo que es un punto artístico por la niña Jocelyn Marcela ¿verdad? ¿no sé? Pase Jocelyn Marcela a declamar el poema ¿qué? El rancho y el lucero. Maestros compañeros alumnos padres de familia público en general mi nombre Jocelyn Marcela Romero represento el centro escolar de San Alejo en este momento me consta decirles un poema titulado El rancho y el museo de Alfredo Espino un día primero Dios haz de quererme un poquito yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos ¿qué más pedir con tu amor? Un rancho un árbol un perro y enfrente el cielo y el cerro y el cafetalito el flor y entre aromas de saúcos un son que cantará y una cosa que copiará pajaritos y lejucos lo que los pobres queremos lo que los pobres amamos eso que tanto oramos porque es lo que no tenemos con solo eso vida mía con solo eso con mi verso con tu beso lo demás nos sobraría porque no hay nada mejor que un monte un rancho un lucero cuando se tiene el te quiero y huele a sendas en flor gracias con estas participaciones Joselyn se ha traído todos los primeros lugares donde ella pone esa voz ¿verdad? en los centros escolares a donde sea que ella le le toque pues ella viene con un primer lugar también me lleva a participar nos vamos a preguntar ¿por qué no lo hicimos al principio? no, para dejar ¿verdad? esto al final para mientras el equipo ¿verdad? se alista tenemos algunas limitantes y logros al final ¿me lo podría mencionar? yo dije un principio mencioné muy bien que si usted me dice a mí mire Elizabeth nosotros necesitamos tanto para mandar a unos alumnos para transportarlos usted sabe que yo siempre lo he hecho y siempre lo digo mientras que vine esté aquí en esta institución yo y mientras yo esté viva no voy a dejar de colaborar con la institución pobremente o piste pero siempre voy a tener ese corazón para hacerlo gracias démosle un aplauso de la niña a continuación tenemos otro punto artístico por las niñas de tercer grado démosle un fuerte para poner bueno la presentación de estas niñas son una de las que están recibiendo clases de música en la calle de la cultura y es por eso que ellas han logrado llevar esa esa actuación ahí en la calle de la cultura donde se se reciben niños de nueve años a quince años hoy estamos pasando los coros de los cantos navideños y siempre están llegando los niños yo quisiera las madres y los padres de familia mandar a sus hijos allá a la calle de la cultura para que ellos también puedan hacer algo por nuestra ciudad y es por eso que los invito para el día de hoy a las dos de la tarde hay ensayo a las dos de la tarde hay ensayo y los ensayos son lunes miércoles y jueves a las tres de la tarde con ustedes Jocelyn y sus compañeras gracias eso hubo saludos saludos ¡El Salvador! ¡Y el feliz de Canta! El pueblo salvadoreño que en el cielo presenta Esta más su eternidad está muy clara de ti El pueblo salvadoreño que en el cielo presenta El pueblo salvadoreño que en el cielo muestra El pueblo salvadoreño que en el cielo presenta El pueblo salvadoreño que en el cielo presenta La de que el otrogen invierno que en el cielo presenta Dale que el fin a nuestro, te acercas a la madrugada Dale que la luz te cubre, la yo con la muchacha Cuando se entrega el amor, con el alma liberada Dale que la luz te cubre, la yo con la muchacha Cuando se entrega el amor, con el alma liberada Dale que el fin a nuestro, te acercas a la madrugada Que se utilizing la ciudad de San Jardino y en la ciudad de San Alejandro ¡Eh! ¡Eh! Y como dice, dale salvadoreño. Que no hay pájaro pequeño. Que después de estar en su medio, se deja mencinar. Pero dale salvadoreño. Que después de estar en su medio, se deja mencinar. Dale salvadoreño. ¡Ey! ¡Dame el sol proceder! ¡Ey! ¡Dame el sol proceder! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale ¡R Herbert! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque se hacía azul Y yo para que no me escuchen el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que con mis rodillos te ha declarado Que a cada uno es tuya Levanten sus mones y lleguen al sol En ellos está la verdad Levanten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Levanten por eso que no cantará Yo canto para que se hacía azul Yo canto para que no me apague el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo puedo que sirve besos de amor Y yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Y yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo pues también me quiero escuchar Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por eso que no cantarán Porque amábamos todos Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por eso que no cantarán Porque amabarán otro voz Que canten los niños que viven en paz Que hagan a punto escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por eso que no cantarán Porque hagan apagado su voz Que canten los niños que viven en paz de la Escuela de Música en la Escuela de la Cultura y les va a cantar una canción muy bonita que es de R.E.B. La Escuela de Música Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad, cálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. La Escuela de Música Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. Sálvame de la taledad, estoy hecha a tu voluntad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!